Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Draco, Draco el Dracú. En estos momentos, bueno esto es grabado, pero en estos momentos estaba de camino haciendo un encargo y que me encuentro en una marcha una marcha de la gente Perdón, perdón, es que venía corriendo. En una marcha de las entes se ve numerosa. ¡Luchemos! ¡Dispare el peligro! ¡Llevan la extracción! ¡Llevan la extracción! ¡Llevan la extracción! ¡Llevan la extracción! Esto es el dragónario en la calle. Fue sorpresivo incluso para mí. Voy a interrumpir esto, bueno, al final. Al parecer esta manifestación va hacia las oficinas de Mancera. ¡Llevan la extracción! ¡Llevan la extracción! ¡Llevan la extracción! ¡Como no hemos buscado! ¡Llevan la extracción! ¡Vamos! ¡Y todos los que se vengan, la voluntad de los grandes! ¡Vamos a ser celebrada! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡La victoria llevaremos! ¡Y por siempre triunfaremos! ¡Esta lucha ganaremos! ¡Panía en guardia venceremos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Y hasta la victoria siempre! ¡Cómo no, compañeros! Realmente esto me sorprendió. No esperaba una movilización el día de hoy. ¡Machena represor del pueblo trabajador! ¡Machena represor del pueblo trabajador! ¡Machena represor del pueblo trabajador! Bueno, hay que tener cuidado. Hay un montón de granaderos aquí previamente. Yo me imagino que... O ya sabiendo esta movilización, es para resguardar los preparativos de la aldea digital de Mancerita. Lo estábrando si también, democrática, democrática, crítica, científica y popular. Compañeros, no hay que sentarnos, hay que permanecer en sus asientos. Compañeros, sigan avanzando los de atrás para desahogar esta parte. Por favor, avancen por el lado derecho, avancen por el lado derecho del equipo de sonido. Compañeros, por favor, no se sienten todavía para que se vea que estamos en pie de lucha, que se vea pues, que se vea nuestro compromiso, que se vean nuestras ganas, que se vea la juventud revolucionaria, nuestra sangre efervescente, compañeros. ¡Vámonos! ¡Ni cansados ni vencidos! ¡Hoy estamos más unidos! ¡Ni cansados ni vencidos! ¡Hoy estamos más unidos! ¡Ni cansados ni vencidos! ¡Hoy estamos más unidos! Para hacer valer su libertad de expresión. Esta es una pequeña grabación para el Dragonario.blogspot.mx. De haber sabido, habría traído mi máscara. Compañeros, ahí donde, ven a ese edificio, ahí por favor, para que se vayan más. Este es un pequeño trabajo. Hacia la edificio blanca, puede que se vea el coche. Es video. Compañeros, vamos a continuar con orden, vamos a continuar pacíficamente, que se vea el orden de la FENER, que se vea, que se vea, que las marchas de la FENER son ordenadas, son respetuosas, aquí no destruimos nada, compañeros, el camión que está haciendo de para atrás, va a irse poco a poco moviendo, desahogando, para que los estudiantes pasen, para que los manifestemos aquí en frente del Horacio, todos los compañeros, obedezcan a los especiales, para que esto tenga más fuerza, compañeros. Válidas, válidas, válidas. Aquí hay estudiantes de secundaria, espero que los granaderos no se pasen de lanza. Bueno, se ve que es un contingente muy numeroso. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Antorcha está presente! ¿Antorcha? ¿Qué es aquí? Antorcha campesina. ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Se ve! ¡Antorcha campesina! ¡Se siente! ¡Antorcha! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Antorcha está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! Bueno. Para los que dicen que no hay movilizaciones, no hay marchas. Sigue apagando. Sigue apagando. Voy a irme hacia la banqueta. Creo que hasta ahí acaba el contingente. Bueno, me despido. Esto fue El Dragonario en la calle. Soy Traco El Dracul. Muy buenas tardes, buenas noches. Salud.